Música 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 Buenas ni Isabel Permítanos un segundo Música Fíjense que venimos de parte del canal Y de una suscriptora A hacerle la entrega de una rica rigua Que ella compró en la iglesia Entonces ella nos pidió Que la repartieramos Gracias a Dios que le vamos a hacer la entrega A usted también de una rica rigua Y queremos que le dé las gracias aquí a ella Bueno está bien, le damos las gracias a ella Y que Dios le dé salud Para que siempre siga dando las riguitas aquí Ahí está Bueno, aquí le va a escuchar ella con sus palabras Y que pase un buen día Usted también Bueno, bueno, hasta la próxima Bueno, bueno Uy Le andamos visitando aquí De parte del canal Y le traemos una rica rigua Que una suscriptora le envía Entonces esperamos que le guste Y que la disfrute Bueno, pues gracias Les agradezco mucho Bueno, bueno Que tenga un buen día Aquí hoy Permítame Aquí es Miren Donde vive nuestra compañera Evelyn Que las paredes no están Ajá Bueno, que ahorita ya los invité Lleven para que disfruten Va Ay Dios Mi amor Échamelas aquí en esta bolsa Por favor Ahí está Bueno, muchas gracias Y que tengan un buen día Bueno, gracias Muchas gracias A Evelyn No, porque ella aquí tiene Va Bueno, bueno Vaya Para ustedes Así es que Agua, agua Deberíamos de llevar Fíjense En verdad No ando la Yo también no ando Yo ando Yo ando Están en la venta Me extraña su barrio Allá Su casita Mira, allá está ¿Ves? Me extraña Donde viví Tanto ¿Cuántos años? Como 10 años 10 años Ajá Ah, pues sí Gracias a Dios Va Gracias a Dios Que ya no vive ahí No Hombre Estamos ahorita Haciendo la espera De nuestras compañeras Que están comprando Agüita Es cierto No es broma Está caliente Aquí estamos En el famoso barrio Los Pozos Los Pozos Así No, él vive más arriba En el barrio Fino Ah, o sea Las calles Es finas Ajá Las calles Las calles Las finas Desde donde vive Yo vivo Un cuchitril Dios de chueco Está 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 Mira, mira 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 conmigo a morder yo la bolsa ¿pero cómo se puede? está haciéndolo aquí el otro día pero yo estoy pasando una vergüenza grande porque en el bus me puse a romper la bolsa y supuestamente me había subido y andaba dos mascarillas una me baja y la otra me la dije puesta ¿ya está grabando usted? ya nuestra compañera Mina está tomando unas acetaminofén gracias se siente malita si se siente bastante mal entonces gracias por el esfuerzo que anda haciendo aquí de acompañarlo esperamos que que se mejore primero Dios ¿estara hablando de eso o que? rapidito le pongo nervioso ahora se va a costar la vida no, no le va a pasar morir me dijeron miren mi máscara de ella ¿ves? por Dios le pongo el zapato todavía no lo veo no hombre ese es un pecado tener un perrito de ella tan sabrosa y esto que yo las hice ay ya me voy esta señora solo de ofenderme aquí vivía vivía nuestra compañera gracias a Dios dice ella que ya no me vi aquí o soy yo el que digo ¿cómo es la cosa? ¿qué va diciendo hombre? no, eso bueno sí hombre vamos a comer esta madre ¿dónde está? sí hombre cuando ya vengamos te regreso bueno ¿cómo estamos don? pasando el rato fíjense que venimos a hacerle la entrega de una rica rigua que una suscriptora de nuestro canal las compró aquí en la iglesia y pues ella tenía el buen deseo de compartirlas con las personas en la tercera edad y no sé si quiere recibirla son unas rigua son rigua de lote rigua rigua este queremos que le dé las gracias aquí a ella están dadas de que la voluntad de él pues están en el fondo sí así es bueno que tengan un buen día hoy gracias bueno bueno los vemos bueno bueno miren nueva lotificación ve aquí es donde crecieron y adinora bueno su papá es aquí aquí vivieron mi padre usted no vivía aquí ¿verdad? ella vivió en un orfanato me salió del manicomio ay señor quedó el perrito y en vez de mejorar hay un peor todo son bromas ya estuvo ya van dos dos miren que mangos tan bonitos allá miren se lo lleva a hacer todo se lo lleva a hacer todo se lo lleva a hacer todo miren miren qué chula de mango de verdad le gusta hubiera ido a bajar yo sí vamos a ir aquí a enfocar a esta gente vamos a ir aquí a como se llama aquí en el corral como se llama amarilla que está bien grave se llama rabanito rabanito yo no sé cuál es el nombre yo en serio no sé no sé cómo se llama pero se dice rabanito le dije es que una hija lo había publicado se le murió un ratito por eso apenaron que ella se había muerto pero igual está grave miren qué bonita están las calles aquí no se le calma el dolor está regado ya no aparece el barrio que era antes solo caer en cone se ven aquí allá está el señor miren miren qué chula de mil patines allá anda la ancianita trabajando don yo no sé cómo se llama en verdad bueno como se llama el señor como se llama don esteban no los oye cree que le puede hablar por favor que le hable allá al señor bueno don fíjense que venimos de parte del canal El Salvador Chirilagua somos un canal de youtube y una suscriptora pues le envía unas ricas riguas denle otra hoy entonces le manda unas riguas esperamos que las disfrute y pues que pase ella vive en Canadá en Canadá vive ella entonces ella las compró en la iglesia católica para colaborar con la iglesia y colaborar con ustedes así que le hacemos la entrega de dos platitos de riguas y pues queremos que le dé unas palabras de agradecimiento marina dígale que gracias yo quiero salir porque aquí salen de la hija mía aquí sale gracias gracias si si mi hija lo ve a ustedes oh que bueno por eso le puse yo acá porque ella mande un saludo a su hija también pues saludos a mi negrito ahí está ahí está bueno ahí lo va a ver pues no hombre aquí le vamos a hacer la entrega de una rica rigua oye ah pues no le hace yo la recibo de la amiga esperamos que la disfrute estoy enfermita de la vista de veras si de la vista estoy enfermita ah pues si primero Dios que se recupere si esperamos que la disfrute la riva oye pase un buen día vaya gracias bueno bueno gracias por la que los manda esto bueno 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 continuamos aquí nosotros continuamos y los vamos a despedir también de este otro video estamos muy agradecidos los sentimos muy contentos pues con las personas que reciben con mucho amor y cariño las cosas que les si que les entregamos así es que los vemos hasta la próxima mi gente igual 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 igual